Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Lo primero que miré nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde el banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eternas ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vi O emborrachando y ándale Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi chata la vi enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray, qué retraidora mujer ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada?